Va a pegarle a la pelota Vaca, ahí está el envío del número 20, viene centro de Vaca, la peinaron en el primer palo, la saca Uruguay del fondo y ahora monta la contra Georgian, de Georgian para Nico, Nico de la Cruz con el balón, recién va llegando Cavani, tirase la larga, va para Cavani, muy larga, muy larga, la pelota al área mayor controlada por Lampe, cuando entraba Cavani, cuando venía Valverde, mala entrega del futbolista de la Cruz, saca Lampe, recupera vecino, la regalaron los bolivianos, va de Valverde para Georgian, Georgian al medio, Gol, en contra, gol, uruguayo, Quintero se encontra, Quintero se encontra, una pelota de Valverde, desde la derecha para Dierrascaeta, Dierrascaeta picó habilitado, mandó el centro al medio, no llegó Suárez, tampoco Cavani por el segundo palo, el envío lo cortó Quintero, pegó en Lampe y se metió adentro, Uruguay, Matica el primero, en la nochecita de Cuyabá, no llegó por los matadores, no llegó por los salteños, llegó en contra, pero vale lo mismo, Quintero se hicieron un nudo, Uruguay festeja, Uruguay uno, Bolivia cero, treinta y nueve, gol en contra. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve. Los goles que hoy no hacen nuestros grandes goleadores, los hizo en este caso el equipo rival, la pelota jugada desde la derecha por parte de Valverde, finalmente entre el zaguero Quintero y el arquero Lampe, la metieron en su arco, Uruguay había dominado permanentemente el trámite del partido, pero por errores en el último pase, o en la definición, en media docena de ocasiones, no se había podido poner ventaja. Si no pueden ustedes, le damos una mano a nosotros, parece haber dicho Quintero junto a Lampe, tras el buen desborde de George Anderrajaete y recibir de Valverde, mandó la pelota al medio, Quintero quiso rechazarla, dio en su golero, y la pelota terminó en el fondo del arco. Con un gol en contra, pero bien vale igual, Uruguay está arriba, frente a Bolivia, era más, pero no lograba cristalizar. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve, con el relato de Marcelo Chilos, alzaba los comentarios de Jorge Toto da Sempeira y Claudio Veiga. Flores va colocando por el medio, la perdieron, tres de Uruguay contra dos de Bolivia, Suárez que engancha, Suárez que pierde, ya está. Hoy, la verdad, también hay muestras de cansancio en el nuevo de Uruguay en estos últimos minutos, va recuperando la pelota Bolivia, viene la bola sobre la derecha para Vaca, corre Vaca, adelanta la pelota Vaca, manda fuera Viña, hay lateral que va a tomar el conjunto del altiplano, lo hacen rápido, tocaron la pelota sobre Erwin Sánchez, Sánchez para el número 22, Dani Bejarano, Bejarano más atrás para Quinteros, Quinteros puede colocar para Jusino, tira por el medio, para el número seis, allá está corriendo Leonel Justiniano, recupera la pelota Uruguay con Vecino, vuelve a equivocarse, el conjunto compatriota, le queda ahora Saavedra, la adelanta Saavedra, la pierde con Josema, sale Josema, vamos a invocar y terminar con esto, va para Torres, llega Cavani, Cavani, gol, 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 uruguayo, ahora sí, Cavani entrando de nuevo, definiendo de primera cara interna de pie derecho, para recibir de Torres, el Facu Torres, que apareció por zurda, Cavani lo va a abrazar, al gurí, al chiquilín, van todos con él, Torres asistió, Cavani, definió, era ahora él, y después de tantas, el segundo de Uruguay, la distancia mínima que ha existido en el partido, para que Uruguay asegure la victoria, va a ganar por la Copa América el equipo compatriota, Cavani lo hizo 2 a 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 León pase de Torres desde la izquierda, y esta vez, nuestro gran goleador definió como habitualmente lo hace, no fue de la noche, ni de él, ni de Suárez, pero esta vez sí, culminó con precisión, y ahora ya estamos más tranquilos, Uruguay seguramente va a ganar los 3 puntos, que le van a llevar a seguir en esta Copa América. Un gran pase de mitad de cancha para que corriera Torres, que desbordó por el sector izquierdo, a mí la duda que me queda es la posición de Torres cuando arranca después el desborde, el centro, el medio, y la gran definición de Cavani, para poner el 2 a 0. Gana Uruguay, es una distancia más justa, a pesar de que todavía sigue siendo corta en el tanteador, por la cantidad de situaciones que desperdiciamos. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo, Chilo Sansoy, los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga.